Hola, muy buenas tardes estimados estudiantes hoy día vamos a ver una nueva cápsula con respecto al ADN bien, por lo tanto comenzamos el objetivo del video es retroalimentar contenidos de localización, estructura y compactación del ADN bien, ok, esto es con respecto a dudas que estuve leyendo con respecto a los diarios de clase y también a consultas privadas que me llegan a mi correo institucional, bien bueno, primero que todo tenemos que recordar que en toda célula vamos a encontrar esta molécula de ADN, bien, o ácido desoxirribonublesco, bien tanto en las células procariontes como podemos observar en el extremo superior en esta célula encontramos el ADN disperso en el citoplasma, bien, pero encontramos ADN en cambio en las células eucariotas que presentan un núcleo, bien, un núcleo verdadero se encuentra encapsulado en este material genético principalmente nosotros nos vamos a enfocar en las células de carácter eucariotas las que presentan un núcleo, bien frente a eso nosotros tenemos un núcleo celular, bien que en este núcleo celular va a ser una estructura de doble membrana, bien, fosfolipídica en este núcleo vamos a encontrar en la parte interior del núcleo vamos a observar una cromatina, bien como se observa no en la microscopía, no en la fotografía que sale con de microcopía electrónica sino en el esquema, observamos una cromatina que esa cromatina se va a diferenciar en dos tipos observamos ahora la fotografía tanto en eucromatina como heterocromatina, bien esa estructura blanca que nosotros estamos observando, observando, perdón, se llama cromatina pero esa cromatina se divide en dos tipos de cromatina, que va a ser la eucromatina y la heterocromatina principalmente la cromatina que se va a poder sintetizar para formar algún tipo de proteína va a ser conocida como la eucromatina, eucromatina va a ser por lo tanto la que va a poder transcribirse bien, también presentamos un nucleolo, bien, que este nucleolo es una zona más densa, más condensada principalmente su función es formar ARN ribosomales, bien, lo vamos a conocer más adelante estas dos membranas que habíamos dicho, pueden formar unos poros nucleares, bien por esos poros nucleares, si ustedes se fijan en la imagen, perdón, en el esquema en ese poro nuclear van a poder salir ARN mensajero, bien, al citoplasma principalmente el núcleo es el encargado de proteger este material genético, ADN como ya sabemos, es el encargado de poder transmitir esta información genética de generación tras generación, bien, además es la receta que tenemos de nuestro organismo, bien así que es muy importante frente a eso también del núcleo, teníamos que ver ya esta estructura que se llama ADN el ácido desoxirribonucleico, este ácido desoxirribonucleico va a tener una estructura secundaria que se llama doble helice, bien, que va a presentar dos cadenas antiparalelas, bien en esas dos cadenas antiparalelas van a tener, como la cadena va a tener un grupo fosfato y además una azúcar, bien, que va a ser una desoxirribosa, bien, con 5 carbonos y las escaleras o esos colores amarillos, rojos, púrpura y celeste van a ser consideradas las bases nitrogenadas, bien andemos un poquito más en los nucleótidos un nucleótido va a ser tan solo esa estructura que está marcada con rojo, bien que va a estar constituido por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada por lo tanto, dentro de esos nucleótidos vamos a tener nucleótidos de purinas y de pirimidinas las purinas van a ser las bases nitrogenadas, va a ser la adenina y la guanina, bien de igual forma, si se fijan, tiene el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada con dos anillos la otra purina que vamos a tener se llama guanina, bien que también presenta un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada con dos anillos, bien cuando tienen dos anillos, el nombre va a ser purinas, bien el nombre más corto para mayor número de anillos en cambio, las pirimidinas vamos a tener la base nitrogenada de la timina y de la citosina bien, pero estas tan solo presentan un anillo en su estructura de igual forma, el nucleótido de timina va a tener un fosfato, un azúcar y la timina y también para el nucleótido de citosina va a presentar un grupo fosfato, un azúcar y la citosina ok, esos son los nucleótidos que vendría siendo esa estructura que está marcada con rojo, bien ok, ahora dentro de esto existe una complementaridad si se fijan en la escalera que ustedes están viendo acá en la doble hélice de ADN su estructura tiene una forma ordenada, bien no hay, ¿cómo se llama esto? no hay asimetrías en su estructura, bien tiene todo un orden, ese orden lo determina la unión de estos nucleótidos porque siempre se tiene que dar la misma unión frente a eso tenemos esta complementaridad de base bien, siempre una adenina se va a unir a una timina y siempre una citosina se va a unir a una guanina siempre una guanina se va a unir a una citosina y siempre una timina se va a unir a una adenina esa buena forma de complementaridad puede, podemos tener un ADN óptimo y así no generar ningún tipo de enfermedad porque si ese orden si se junta una adenina con una guanina ya estaríamos generando un orden distinto y podríamos generar algún tipo de mutación trastorno o enfermedad ok, nuevamente se muestran las cuatro bases nitrogenadas que es la adenina, la timina, la citosina y la guanina otra cosa muy importante es que estas bases nitrogenadas se van a unir mediante puentes de hidrógeno bien, tenemos a la timina que se une con la adenina pero estas se van a unir mediante un doble puente de hidrógeno la timina con la adenina, un doble puente de hidrógeno pero la citosina con la guanina se va a unir mediante un triple puente de hidrógeno bien, de igual forma la guanina con la citosina va a formar ese triple puente de hidrógeno bien, por lo tanto si nosotros tuviéramos una cadena con mayor cantidad de guaninas y citosinas nos costaría mucho más romper esa hélice que una escalera que tuviera mayor cantidad o un ADN que tuviera mayor cantidad de timinas y adeninas por la presencia del doble gláceo bueno, la compactación de este ADN de esta cromatina si ustedes recuerdan dentro de la cromatina también habían unas proteínas que se llaman histonas estas histonas sirven para que ahí se vaya enrollando bien, compactando esta cromatina bien, cuando llega a un superenrollamiento bien, de 1.4 nanómetros formamos a estas estructuras que las conocemos como cromosomas pero para llegar a un cromosoma la cromatina se tiene que ir enrollando el ADN, perdón se tiene que ir enrollando en estas proteínas que se llaman histonas de esa forma tenemos a un cromosoma dentro de un cromosoma es importante ver las partes de este cromosoma bien vamos a tener una cromatida izquierda una cromatida una cromatida derecha ambas cromatidas van a ser consideradas como las cromatidas hermanas bien en el centro va a tener un centrómero bien y al lado del centrómero va a tener unas proteínas que se llaman cinetocoro bien posteriormente cuando veamos la mitosis va a ser muy importante recordar el nombre de centrómero y cinetocoro bien sobre o en los extremos tanto en los brazos cortos como en los brazos largos vamos a tener los telómeros bien al lado podemos observar una micrografía de un cromosoma ok ahora todos estos cromosomas nosotros como especie humana nosotros presentamos 46 cromosomas pares de cromosomas bien nosotros presentamos 46 pares de cromosomas bien ahora por lo tanto nosotros nos consideramos como diploides como organismos diploides si se fijan todos estos cromosomas bien están en pares una pareja con otra pareja recordemos que nosotros nuestra herencia genética viene el 50% de su madre y el 50% de su padre por lo tanto nos consideramos una especie de carácter diploide di2 dos pares de juegos cromosomicos bien nosotros tenemos 46 cromosomas bien o tenemos 23 pares de cromosomas dentro de estos 23 pares de cromosomas 22 son considerados autosómicos que quieren decir que van a ser bueno estos 22 son diploides bien y lo que van a generar principalmente son todas las características de nuestro cuerpo bien todas las proteínas el color del pelo el color de los ojos bien la estatura todas esas características están concentradas en estos 22 pares de cromosomas en cambio el sexo y nuestra nuestra sexualidad podríamos decir se está determinada a partir de los cromosomas sexuales que tenemos un par de cromosomas sexuales que está determinado por si estos cromosomas sexuales son XX va a ser considerado un sexo femenino y si está considerado un XY va a estar va a ser un sexo masculino bien en este caso en la imagen nosotros estamos observando un XY si se fijan el cromosoma no está completo en cambio para las señoritas ese cromosoma está completo bien jóvenes espero que haya quedado claro la información cualquier cosa me la hacen llegar a mi correo electrónico institucional que esté muy bien nos vemos en el próximo chau chau que se queso que es así 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 Gracias por ver el video